52 kilos en mujeres y ahí tenemos otro combatazo dos mujeres de menos de 18 años, la Unimaki tiene 16 aunque cumple los años antes de finalizar 2022 actualmente subcampeona de Europa la ingresa únicamente perdió ante Kaeli Amapen, la francesa que no ha podido estar aquí y ahí vemos también nacida en 2005 Debika Sadyagir Gorpade ahí tenemos Lauren McKee con ese físico para esta división de menos de 52 kilos altísima los jueces y Anar Babali ahí tenemos Anar Anar Babali el director de combate de Azerbaiyán vamos a ver la subcampeona europea la mujer de Durkheim que veíamos en esa esquina roja Lauren McKee ventaja de envergadura para ella a ver si puede paralizar las embestidas los ataques intensos de su rival aquí vemos de Gorpade India busca su primer oro femenino después de que Guana Sarma haya caído ante Ganieva la Ubeca posteriormente India así en hombres ha acostumado su primer oro vamos a ver vamos al combate categoría de menos de 52 kilos llegaba a la primera derecha de Maquí de la ingresa ha iniciado el asalto con más actividad de que Gorpade ahí pecaba de inexperiencia Maquí ya que el árbitro no dijo Breck podían sacar manos señor Babanli el asalto de Laurel Maquí de momento muy ofensiva compaginando técnica con intensidad ofensiva muy a línea del boseo Ingrid llegaba a la izquierda de Maquí pero también la derecha la mano extra la mano rápida última de Gorpade la representante India como saca la derecha ya ha sorprendido dos veces a Laurel Maquí esa derecha larguísima de Gorpade cuya envergadura de brazos parece engañar bloque unido a la rapidez en las manos ahora es la izquierda de la asiática la que llega nuevamente al rostro de Laurel Maquí vean como Laurel Maquí saca esas dos manos después hacen gesto con la cintura hacia atrás para quitarse la posible réplica en forma de croche de la representante India estamos ya en el último minuto se nos ha pasado volando con esas acciones castigando abajo con dos manos Laurel Maquí intentando abrir la guardia de Gorpade que llega con una nueva derecha recta pero ahora si Laurel Maquí vuelve a lanzar la derecha y a dar el paso atrás precioso este primer asalto cantaba a entrar la derecha el crochet de izquierda arriba de Laurel Maquí dos manos abajo al cuerpo la derecha también de Gorpade en la réplica a los ataques de la representante inglesa tres espléndidos minutos un gran ritmo el que han impuesto quizá de manera sorpresiva ha sido la subcampeona europea la que ha iniciado las acciones sin embargo esa rapidez de manos le dedica a Gorpade que le ha dado la notación en los cinco marcadores de los jueces sin duda esa derecha recta de Gorpade es el látigo podríamos decir con la mano diestra que ha llegado en dos tres ocasiones muy claro han sido las manos más espectaculares pues abajo Laurel Maquí la mujer de uniforme de rojo que ha salido mucho más ofensiva sin embargo hay que tener cuidado con la velocidad de manos de la asiática recordemos siete finalistas para India ocho para Uzbekistán Inglaterra se queda en cuatro la primera que vamos a ver hoy es esta mujer Laurel Maquí está por debajo tras los tres primeros minutos de combate subcampeona de Europa tanto en 2022 como en 2021 en 2021 en los campeonatos junior el año subió a 54 kilos en los campeonatos nacionales donde perdió en la final la finalísima con Emily Whitworth que también ha estado presente aquí ataca con todo Laurel Maquí intentando revertir el resultado cabeza por delante definitivamente Laurel Maquí que se había comentado ofensivo ahora quiere todavía más el paso adelante de la ingresa buscando hacerse con este segundo salto y que haya esperanza en el último entraba a la derecha ligeramente curva de Laurel Maquí que lleva hace retroceder a la representante de India que no acaba de de encontrar en este segundo asalto el camino no encuentra la distancia que tuvo en el primero para sacar la derecha haciendo el trabajo una y otra vez Laurel Maquí la izquierda de la ingresa por fin saca por dos veces Gorpade la derecha llegaba con una tercera pero se cruzó también el golpe recto de Laurel Maquí que lo intenta una y otra vez poniendo corazón la mujer de Durhan el Barton Park en esa ciudad diez últimos segundos se va a escuchar la señal que lo indica dos izquierdas de Laurel Maquí puntuando claramente concluye el asalto vamos a ver si Laurel Maquí que se ha lanzado a un ataque desde el inicio de este segundo asalto vamos a ver si todavía puede mantener en las anotaciones de los jueces la esperanza de poder convertirse ni más ni menos que en campeona del mundo actúa subcampeona europea en Sofía en una categoría esta de menos de 52 kilos donde la española Luna María Mairena obtuvo el bronce aquí cayó ante Dragana Jovanovic la mujer que también obtuvo el segundo de los bronces en esos campeonatos de Europa celebrados en Bulgaria Zarda en conocerse los resultados y ahí sale Laurel Maquía por todas solo dos jueces le dieron el asalto a Maquí tres se lo dieron Adebika Satyajin Igor Padem Laurel Maquí contra las cuerdas cuidado que ha caído el protector bucal inmediatamente el señor Babali detuvo las acciones no se pueden seguir en boxeo olímpico las acciones sin protector bucal Dani Mandel de su esquina a gol pede Laurel Maquí que se lanza por todas tiene que ganar este asalto y todavía esperar a que exista ya que tres de los jueces ya han dado dos rounds a su rival que exista una revisión automática y que dentro de esa revisión tanto observador como evaluador detuvieron a ella por delante pero tiene que ir conquistando paso a paso y lo primero es poder doblegar a una mujer como es la India Igor Padem que está haciendo fuerte con manos rápidas que está siendo por momentos más efectiva que la europea intentándolo todo Laurel Maquí en el infighting en el cringe tira a la esquina la deportista india aparentemente muy cansada sin embargo ya el aspecto físico de Laurel Maquí se está viniendo poco a poco abajo lanzaba esa derecha por el exterior la ingresa blocó perfectamente Gorpade el 1-2 de la india son las manos que puntúan inteligente y muy selectiva a la parque efectiva Gorpade se viene de nuevo la subcampeona del viejo continente Laurel Maquí hacia adelante le piden más intensidad a Gorpade que no vaya a perder el asalto porque querer tener ganado el combate antes de tiempo 20 últimos segundos nuevamente los golpes rectos de Gorpade que ahí eran los más efectivos 10 segundos se va con todo Laurel Maquí hacia adelante intentando castigar abajo vaya izquierda de Laurel Maquí para cerrar acabó rendida físicamente de Vika a Yagid Gorpade después de una semana muy dura para dos competidoras bueno más que semana desde el día 13 recuerden que desde el día 13 hasta mañana con la segunda tanda segunda ronda y jugó jornada de finales habremos tenido 573 combates en este pabellón municipal Camilo Cano Laurel Maquí que ya está en el centro del ring con el señor Anar Babali no las tiene todas consigo la ingresa y el director de ceremonias Rina Noxel vamos a escuchar el veredicto en sus palabras decisión unánime pues de Vika Sanyagin Gorpade ahí la tenemos de azul es la nueva campeona del mundo decisión unánime 2'20